Muy buenas tardes, vinimos a esta marcha a preguntarle a la gente por qué ellos piensan en contra o a favor del derecho de dos personas heterosexuales a casarse significa entre un hombre, un hombre y una mujer y por qué esta marcha hay tanto fervor queremos indagar un poco más para aprender de dónde sale este sentimiento que a veces hasta funciona como un sentimiento de odio, de repudio entre dos clases y sería importante oír de ellos cuál es el significado personal que tiene Bueno, y toda esa gente está preguntando ¿Le podemos preguntar una pregunta para la televisión? ¿Por qué este sentimiento es tan fuerte para repudiar que un hombre y un hombre se casen con una mujer o una mujer? ¿Qué ustedes piensan de eso? Porque la Biblia dice que no, eso no es porque Dios crea una mujer y un hombre para que estén juntos y tengan una familia no es un hombre y un hombre y una mujer o una mujer porque... ¿Qué tan delicado ustedes como jóvenes piensan que esto es para el futuro? ¿Qué más? Si esta división continúa, ¿cómo ustedes creen que pueda haber una conciliación entre dos grupos de individuos humanos? Nosotros creemos como la iglesia que pronto viene a nuestro Dios eso sí es verdad, todas las señas están aquí en el Apocalipsis dice que esto que está pasando hoy en día va a pasar dice en el Apocalipsis y también si tú ves eso científicamente como la evolución no sirve porque hombre y hombre no pueden provocar a bebés ni mujer ni mujer y también los niños también si tengan familia de un hombre y un hombre y una mujer y una mujer se van a crecer confundidos no van a saber mi mamá y mi papá, no van a ser mi papá y mi papá Gracias por la opinión y espero que todo vaya bien al final de la marcha